Tú me no me queres, uh, uh Dile que esto era lo bueno y yo lo malo Pero que yo no sé malo porque está todo bien Pa' tu casa verte, estoy suelto, no me suelte Echamos uno, dos, tres polvos antes de que te acueste Y si tú mai despiertas y me pillé en tu cuarto Yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto Pa' tu casa verte, estoy suelto, no me suelte Echamos uno, dos, tres polvos antes de que te acueste Y si tú mai despiertas y me pillé en tu cuarto Yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto Oh, 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 oh Dile que es un asalto, di que es un asalto Mientras en el cuarto te aparto Oh, 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 oh Dile que es un asalto Dile a toda esta gente, baby, que no te comparto Oh, 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 oh Dile que es un asalto Dile que es un asalto mientras en el cuarto te aparto Oh, 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 oh Dile que es un asalto Dile a toda esta gente, baby, que no te comparto Vi que es un asalto, a tu país lo tengo jarto Porque siempre llego en los horarios altos Pa' que no parta otro yo te parto En pre-quíndole me colgo porque soy ambicioso y nada lo comparto Vi que es un asalto, vi que es un asalto Vi que te pones mala cuando te falto Dile que no midan estatura, baby, que estoy alto Y que en el baúl del Mercedes hay peceras con lagarto Que nadie me la toque, la caché por Facebook Después de cinco likes y un par de toques Quiero que me dejes el número de tu bloque Pa' darse el plan amigo y que en vez de un asalto Se arrepienta un choco Tú pues no me quieres, dicen que soy malo Porque entre los demás hablo, digo malo Dile que tú eres lo bueno y yo lo malo Pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado Tú pues no me quieres, dicen que soy malo Porque entre los demás hablo, digo malo Dile que tú eres lo bueno y yo lo malo Pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado Cuando casa verte estoy suelto, no me sueltes Echamos uno, dos, tres polvo en cada que te acueses Y si tu madre despierta y me pille en tu cuarto Yo tengo un gorro en la cabeza, dice que es un asalto Oh 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 oh, dice que es un asalto Dice que es un asalto, dice que es un asalto Mientras en el cuarto te apalto Oh 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 oh, dice que es un asalto Dile que a esta gente, baby, que no te comparto En la cama una campeona Gana todos los asaltos aunque la coma Sueña con tener sexo en algún lugar cerca de Italia o Roma Grabar un clip porno cogiendo bitch en todas las topas Wow, me dicen loco por estar internado, internado En el cuarto de allí nadie se ha enterado que es un robo Nadie te coge como te cojo Tú estás con los duros, sé como te flojo Oh, my Para tu casa verte, estoy suelto, no me suelte Echamos uno de tres polvos antes de que te acueste Y si tu mai despiertas y me pilles tu cuarto Yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto Oh, oh, oh Di que es un asalto Di que es un asalto mientras en el cuarto te aporto Oh, oh, oh Di que es un asalto Dile a to'a' esta gente, baby, que no te comparto Oh, oh, oh Di que es un asalto Di que es un asalto mientras en el cuarto te aporto Oh, oh, oh Di que es un asalto Dile a to'a' esta gente, baby, que no te comparto He's the game changer, almighty, los neo-NASA. Óyela, ¿por qué va a cambiar el juego? Súbalo neo, de que es un asalto, la industria de los inmortales. Yo siempre ando con custom, rey la R.